Cuando acaben las elecciones del 10 de noviembre y regrese a casa, ¿qué serie se pondría en la tele? Pues una serie que no me hiciera pensar. Bueno, vamos a ver, pues... Buf, Big Little Lies, que hay una parte de la última temporada que todavía no he visto y me apetece mucho ver. Tendré que ver la de vikingos, que la van a sacar ahí por diciembre, ¿no? Ahora mismo, sucesor designado. Acabo de terminar la segunda temporada de La Casa de las Flores y estoy empezando The Blacklist. Tengo a medias The Crown y voy a dedicar un poquito más de tiempo para terminarla. Bola de Drag, Bola de Dragón, castellano. Frankie Grace, que es interpretada por Jane Fonda. Es genial, ¿no? Pues acabo de terminar de ver Creedme, que es una serie que recomiendo a todos los españoles y a todas las españolas, que es una serie maravillosa sobre lo que se enfrenta a una víctima de violación.